Imagina que solo puedes llevar un arma por cada categoría en el GTA Online, solo una. Sí, la idea de llevar 8 armas escondidas en el cuerpo, quién sabe en qué parte, es absurda. Pero llevar más de 50 lo es aún más. Este no es un top, únicamente me voy a limitar a mencionar una sola arma por cada categoría, que son 8 categorías. Y en algunas categorías fue difícil elegir una sola, porque hay armas completamente distintas que sirven para cosas totalmente distintas, aunque estén en la misma categoría. Pero bueno, si solo pudiéramos llevar un arma de cada categoría, confío en esta selección que hice. Sin tanta habladera banda vamos a darle con el video, veamos cuál es la mejor arma de cada categoría según yo. Opinión personal por supuesto. Comencemos. Vamos a empezar con la categoría más pedorra, las armas cuerpo a cuerpo. La única que sobresale entre todas las armas cuerpo a cuerpo, es el hacha de piedra, por mucho. Todas las armas cuerpo a cuerpo cumplen con su función. Todas son letales en una pelea cuerpo a cuerpo, pero ninguna te da la habilidad que te da el hacha de piedra. Esta cosa te vuelve inmortal cuando das el primer hachazo. Y entre más hachazos des, más dura esta habilidad. Pues con cada hachazo, va subiendo esa barra amarilla de la habilidad. Eres inmune a balas, e incluso a explosiones. Toda una maravilla esta cosa. Lo único malo, es que una vez que se te acaba esa habilidad especial, tienes que esperar unos 30 segundos para que vuelva a estar disponible. En eso ya te mataron. Esta cosa es buena, cuando estás en una habitación rodeado de enemigos. Un solo hachazo y los matas. Para conseguirla, solo tienes que completar todas las misiones de cazarrecompensas. Que te encarga Maude. Que te llegan al correo electrónico del juego. Nada difícil y vale la pena. El legado de Trevor, sigue vivo en el GTA Online con esta habilidad especial. La categoría de las pistolas. Aquí la decisión es muy difícil. Sin embargo, si se trata de elegir una sola pistola, me quedo con la pistola perforante. Un clásico en este juego. No es la arma más poderosa de la categoría, ni de cerca. Pero para armas con alto poder, existen otras categorías. En lo personal, la categoría de pistolas, yo la veo más como para misiones de sigilo. Entonces, la pistola perforante con el silenciador y el cargador extendido, es una buena opción. 36 disparos en cada cargador, es más que suficiente. Y como es una opción para misiones de sigilo, obviamente vas a apuntar a la cabeza. Y un disparo en la cabeza es letal. Así sea el arma de fuego más débil del juego. También la puedes usar desde los vehículos. Y al actuar como una pistola ametralladora, puedes sustituir perfectamente a otras subametralladoras del juego. Y como ya dije, a pesar de no ser la pistola más poderosa, si conoces bien los puntos débiles de los enemigos o vehículos, puedes sacarle buen provecho. La categoría de los subfusiles o subametralladoras. Nada puede ser mejor en esta categoría que la ametralladora de combate MK2. Un arma que es muy diferente al resto de las armas de esta categoría. Tiene un daño muy elevado en comparación a otras armas con munición no explosiva. Y sus disparos son de muy largo alcance. Los que ya me conocen de hace tiempo, saben que estoy encantado con la ametralladora de combate MK2. Y para cualquier cosa, es mi arma favorita entre todas. La que más uso en el juego. Está la versión normal que también es muy buena. Si no existiera la versión MK2, la versión normal seguiría siendo mi número 1. Así de buena es esta cosa. Claro que no todo es perfecto. Esta arma no es la más estable del juego. Empiezas disparando abajo y terminas disparando hacia arriba. Esto se puede corregir un poco con las mejoras del taller de armas MK2. Seguirá sin ser de las armas más estables del juego. Pero con esta arma, no necesitas tantos disparos para eliminar a alguien en cualquier zona del cuerpo. El tipo de munición ya es decisión de cada quien. Yo me quedo con la munición original. Categoría de rifles de asalto. En esta categoría yo me quedo con el rifle de servicio. Las armas de esta categoría casi no las uso banda. Porque al tener ya la ametralladora de combate MK2, siento que no necesito ningún rifle de asalto. El rifle de servicio es de las armas más nuevas de esta categoría. Es un arma que casi no tiene modificaciones interesantes, unas pocas. Pero ya por sí solo, el rifle de servicio es un arma con un nivel de daño decente y buen alcance. La cadencia de tiro y la precisión del arma son muy buenas. La mira del arma no se va a mover tanto con los disparos. Esta es un arma muy cara, más o menos unos 370 mil dólares. Es cara, pero al menos es buena. Aunque no es necesario comprarla. Puedes obtenerla totalmente gratis, reuniendo todas las pistas de las escenas del crimen que aparecen en el mapa de manera aleatoria. Quizá ya lo hiciste sin darte cuenta. Categoría de rifles de francotirador. El rifle de francotirador pesado MK2 es el único que te ofrece algo distinto a los demás rifles de esta categoría. Que todos tienen dos cosas en común. Un largo alcance y un daño muy alto. En el que solo basta un solo disparo para eliminar a la mayoría de enemigos. El rifle de francotirador pesado MK2 nos ofrece dos cosas distintas. La mira con visión térmica. Que nos ayuda a ubicar con exactitud donde se esconden los enemigos. Incluso si están escondidos detrás de una pared. El calor corporal los va a delatar. Y lo segundo es que nos ofrece la opción de equiparle munición explosiva. Ese ya sería un plus. Con munición explosiva o no. Sigue siendo la mejor opción de la categoría. La munición explosiva. Viaja igual de rápido que cualquier otra bala del juego. Básicamente se teletransportan. Incluso esta cosa es mejor que la railgun. Daño similar pero mucho más barato y mayor alcance. Para conseguirlo. Debes convertir un rifle de francotirador pesado. En tu taller de armas a la versión MK2. Categoría de las escopetas. No lo dudé ni un segundo. Escopeta de asalto. Yo la llamo la metralladora de las escopetas. En combates a corta distancia es mi arma favorita. Nadie te resiste más de dos disparos. Con esta cosa así sea el NPC más resistente del juego. No vamos a hablar de alcance. Porque las escopetas en general no tienen buen alcance. En este video la estoy usando como arma de largo alcance y funciona. Pero no es lo ideal. Hay otras escopetas que también disparan muy rápido como la escopeta de asalto. Pero sinceramente no se le comparan ya sea por una u otra razón. Estabilidad. No mames carnal. Es una escopeta. No pidas estabilidad con esta arma. Es poder bruto puro. No te acerques a alguien que tenga una de estas. Si no quieres quedar como un colador antes de poder reaccionar. Su cargador se puede extender hasta 32 disparos. Y tomando en cuenta que solo necesitas dos disparos para matar a un NPC. Muchas veces no hace falta ni recargar porque ya te los echaste a todos. La categoría de la artillería pesada. Las ganadoras del poder absoluto. En esta categoría muchos hablan de la minigun. De la railgun. Y del RPG. Si, si, si. Mucho poder bro. Pero alguien quiere pensar en el lanzagranadas. Esta cosa es una maravilla a corto y mediano alcance. Ya querer combatir a largas distancias es un abuso. La realidad es que siempre vas a tener a los enemigos cerca de ti. Y que mejor arma poderosa que el lanzagranadas. Pues vaya, esta cosa lanza granadas. Como su nombre lo dice. Al caer al suelo. Pasan unos cuantos segundos para explotar. Pero en cuanto tocan un vehículo. Explotan. Gracias a que puedes disparar hasta 10 granadas seguidas. Puedes cuidar la entrada de un lugar. Ante una caravana de vehículos enemigos que lleguen. Y bueno, cuando estás escondido detrás de un objeto. No hace falta salir del escondite para disparar. Puedes hacer disparos a ciegas con esta poderosa arma. Es una joyita que puede que esté infravalorada. Y ya por último banda, la categoría de las armas arrojadizas. Todas hacen lo mismo. Avientas bomba, bomba explotar, repetir ciclo. Las bombas adhesivas al actuar como bombas a control remoto. Son las únicas que te permiten decidir cuándo detonarlas. Obviamente tienes que estar al pendiente para saber el momento indicado. Pero al menos si se te olvida dónde la pusiste. No te vas a automatar como pasaría con las minas de proximidad. Las bombas adhesivas también pueden ser lanzadas desde un vehículo. Y no me quiero ni imaginar la fuerza que tiene el personaje del GTA Online. Que hasta puedes alcanzar helicópteros y aviones con esta cosa. Un arma que no podía faltar en el juego. A mí la verdad, el cóctel molotov. Me gusta usarlo por diversión. Pero poder es lo que menos tiene. ¿Se imaginan banda una bomba híbrida? ¿Entre un cóctel molotov y una bomba adhesiva? ¿Que en cuanto la detones, se lancen varios cóctel molotov alrededor y comiencen a quemar todo? Ya banda, ya vámonos. Ya ando pensando puras mamadas. Y hasta aquí el video de hoy banda. Espero les haya gustado. ¿El chaleco antibalas y el paracaídas cuentan como arma? En este video solo me limité a hablar de una sola arma. Las que considero mejor para combates. Y pues esta es mi lista. Comenta qué armas agregarías y cuáles quitarías. Si el video te gustó, déjame tu poderosísimo like y tu comentario para saber tu opinión al respecto. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito para que sigas viendo más contenido como este. Como siempre, te dejo mis redes sociales en la descripción del video para que vayas a seguirme. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima.